Acá en Nick Jr. amamos divertirnos en familia. Igual que los Minions en Mi Villano Favorito 4. Maxime Lemal escapó de la cárcel. Voy a obtener mi veganza. Por su seguridad, todos van a adoptar nuevas identidades. Se lo disfrute, Britney. No puedo decir que me llamo Britney. Sería una mentira. ¿Por qué no eres más como tu hermana Edith? Ella miente siempre. No es cierto. ¿Ves? ¿Eh? ¿Lo está haciendo ahora? Bellamente, debo añadir. ¡Eso nos va a encantar! Cambio de vida, muchas emociones. ¡Ya es hora! ¿Qué voy a hacer con mis amigas? Harás nuevas amigas. Puede que hasta mejores. Los adolescentes apet... Los bebés tampoco son un encanto. ¿Sabes qué, Gru? Tal vez esto no esté tan mal. Ahora podríamos ser una familia normal. ¡Vecino! Soy tu nuevo vecino. Chuy Godinowski. Vendo paneles solares. Ajá. Descansar un poco detrás villanos. En estas misiones, ¿verdad? No, no. Acá en Nick Jr. amamos divertirnos en familia, igual que los Minions en Mi Villano Favorito 4.